Muy buenas, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo gameplay de Advance Warfare y como podréis ver, lo que tengo entre manos, no me lo puedo ni creer, y sí, HDR3, HDR3, lo dije bien, Insignity. Y bueno, estoy ayer jugando con mis amigos un poco a la guerra de clanes, y luego me dije, un suministro normal, común, y dije, bueno, voy a abrirlo. Nunca me lo iba a esperar que en un suministro común esta tarde me iba a tocar la HDR3 Insignity. Y bueno, la uso con silenciador, carreres ampliados, empuñadura de ser fundado rápido, y bueno, antes la usaba con empuñadura común, pero es que casi ni se nota mucho la precisión, porque como verán, miren, por ejemplo, o sea, esto, o sea, como verán, no se mueve mucho. A distancia media ni se nota. Se nota mucho cuando, por ejemplo, vamos a... Se nota mucho cuando vas a disparar un tiro lejano, por ejemplo, en Riot, en un mapa de la cárcel, desde un lado o del otro, donde se ponen todos a campear en la esquina. Bueno, ahí se nota bastante. Pero a distancias cortas y medias no se nota mucho. Así que... No hay que... No hace falta mucho. Después la tengo con carroñero porque las balas se me acaban muy rápido. Ojo, yo he desaparecido para que no me corten la racha y su persona de la otra versión, lo mismo. Después, dron de ataque y UAV que la tengo con puntos de asistencia, tiempo extra y velocidad. La verdad, más o menos como para sacarme la N, pero acá le tendría que haber puesto, no sé, piratero de sistema, pero no me gusta mucho, porque también hace que se vaya desde la partida y eso. Y la... El camuflaje... No me gusta mucho. O sea, no me gusta querer ponerle a ninguno de los... Bueno, como eran... O sea, tengo el realeza, pero no tengo el diamante ni eso, porque fue antes cuando se duplicaban los camuflajes solos. Entonces me los saqué en la Vale, en la AK, en la IMR y en la RX y se me como que se me duplicaron y ya los tengo. Así que... Igual la mayoría me los fui sacando así solos por usarla. Que de estos que ni los uso, pues, ni en pedo. Como tengo el magma, pero mira, no queda muy... Muy linda. Después, con el oro tal vez quedaría bien y con el realeza queda... A ver, como queda, no sé, queda medio raro. Me gusta más con ese camuflaje como de oro que tiene mismo ya, de por sí, que está bastante chulo. Y bueno. A ver, así que... Más o menos la reacción fue como... ¡Oh! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! Y así gritando como un puto loco. Hasta que mi mamá y mi hermana y toda mi familia que estaba acá cerca mío me miró con cara de ¿qué le pasa a ese chico? Así que, bueno, vamos a jugar una partida de duelo por equipos. Que últimamente con... Que es a 100 puntos... Bueno, me acabo. Está empezada. Con que es a 100 puntos básicamente se puede hacerse una N. Pero si está muy empezada no creo que pueda. Así que... Bueno, y... A ver, ¿cuánto va? A ver, 9 de 10. No va muy bien, pesada. Como verán, las primeras balas de esta arma salen muy fuerte. A ver, voy a cambiar acá. No, mentira. Esperen que... Que tengo unos mocos del cojón. Bueno, ahí nos lo caen al compi. La verdad que no es un mapa que llamamos para el HBR3. Es un mapa más para SpikyZ. Que es la verdad... El arma por excelencia que suelo usar en este mapa. Bueno, joder, que he hecho que se comió el chavalote. A ver, tiene que haber alguien por aquí. Y me cago en el de la escopeta. Bueno, continuemos. Vamos a abandonarnos por medio que la verdad no es muy recomendable. Y menos con un HBR3. Y mucho menos saliendo que hay uno con la escopeta en el otro equipo. Pero bueno, me lo voy a jugar y voy a entrar acá. Pero no hay nadie. ¡Coñío que fino me puso el de la escopeta! Y bueno, la verdad que esta arma me cago en todo. Me gusta bastante porque me suelen hacer rachitas muy buenas. A ver, vamos 8-2. Y acá empecé la partida. Un tiro aéreo hacemos. Mierda, ni lo vi. Me comí la granita. A ver si podemos llegar a hacer una racha que... No estoy siquiera pudiendo. Nos cogemos esta MP11. A ver que tiene. Carles ampliados. Está muy bonita. Está todo el puto mundo con ese... Me cago. Bajo y ni lo vi. Pero ahora lo vamos a agarrar acá. Se lo cagamos al compañero. Y a ver cómo... Salen por acá. Es que me voy a cagar en todo el de la escopeta, joder. Y se van a sacar los tanques. Ya lo veo. Lo pisamos, pim pam. Y bueno, estábamos ahí muy rodeados. A ver cuánto más. 16-6. Bueno, no va. Una bala. Estaba seguro. Una bala. Me cago en la escopeta que me coge por atrás y me viola. Pero qué... Mirá. Están todos más campeando acá. Entre que campean y el que está el de la escopeta por ahí, que no me deja ni caminar. Me voy a cagar en todo. ¿A dónde va el pilluelo este? Digamos que lo recargo. Di que sí. Ahora vamos a ir por medio, a ver si nos encontramos a alguien. Y nos encontramos, nos encontramos. Hacemos una doble. Y nos la jugamos. Y pim pam. Di que sí es a triple, joder. Bueno, y ya verán que con el curso... La verdad que lo veo una mierda porque tengo la... Bueno, la rochita de 5. No sé por qué ahí en el costado no sale que nuestro fondo de personaje, que bueno, pasa varias veces. Como tengo el brillo mínimo, me cago en todo. No, una verga. Tal vez sea para el orto, pero si no, es que como la capturó ahora... No sé si es como es, muy bien. Bueno, sí, se me ve medio raro. ¡Me cago en todo! Bueno, nos sacamos por lo menos el UAB, que está muy... Ya saben lo que tiene. Así que lo tire rapidito porque me gusta que a veces no los encuentro. Coño, mira dónde está el campeón. Chau, nos vamos de acá desde largas distancias. Y hacemos el final, sí, como no. Muy buena partidita con la Insignity y casi nos hacemos una doble ahí en el aire. No sé si me lo hizo, ¿no? Así que 29-10, casi 30-10. No sé si... No, no nos llegué a matar, pero bueno. Hicimos el final ahí con la... Con nuestra ermita preferida. Por lo menos. Me gusta mucho más que el Insignity casi. Así que espero que les haya gustado. Like, compártan el video y bueno. No sé si lo habré subido ayer o antes de ayer el resultado del sorteo. Que no lo pude subir por unos días porque no estuve en mi casa. Y bueno, solo 8.000 de experiencia. Así que bueno, vamos a ver las medallitas. No sé, no fueron nada peor. Fueron todas con armas las rachas. Y me cago muchas veces las rachas. Y bueno, voy a grabar otra partida, pero en un mapa más grande. Así que bueno, mira, cae muy rolando. Así que muy bueno. Gracias y todo. Nos vemos en el siguiente video.